Marvel reveló en una entrevista exclusiva para el programa Lo sé todo su nuevo proyecto musical, el lanzamiento de un sencillo que verá a la luz la próxima semana, además anunció que se encuentra en proceso de grabación del videoclip que acompañará esta nueva producción. Ahora bien, Marvel también confesó que la buscaron desde el actual reality La Casa de los Famosos, sin embargo expresó que no quería participar, incluso comenzó que le rogaron para ser parte de este proceso. Marvel continúa enfocada en su carrera musical y retoma las presentaciones en vivo próximamente junto a dos de sus compañeras y amigas de La Ranchera. Ofrecerá un nuevo espectáculo como agradecimiento a sus seguidores. Este evento tendrá lugar en el Astor Plaza en las próximas semanas. Marvel es conocida por su voz al cantar música ranchera, pues en su carrera musical tiene diferentes éxitos, como La Ozona, Adicta al Dolor y su clásico tema, el cual es el mismo que muchos conocen y se hizo popular. Amor sincero, pues que ella es súper viejo, señores. ¿Ustedes qué opinan donde Marvel hubiera hecho parte de La Casa de los Famosos? Yo creo que esa casa estallaría porque esta mujer es bastante polémica y no faltarían los comentarios de los que le dijeran, bueno, y usted lo que se iba y aquí sigue. ¿Ustedes qué opinan?